Un saludo grande para TVO Iguazú. Es la línea que vos no podés dejar de mirar. Un beso para todos los que miran TVO Iguazú. Chao. Un saludo grande para TVO Iguazú. Para TVO Iguazú los saluda Miguel Ángel Cheruti en esta noche mágica, impresionante, en este tercer aniversario que es de ustedes, de todo un país, de todo el turismo que viene acá, así que una alegría enorme poder compartirlo con ustedes. Gracias. A toda la gente de TVO Iguazú le mando un beso muy, pero muy grande. Tienen un lugar bellísimo, así que felicitaciones, cuídenlo. Y bueno, invítenme que yo vengo, no tengo problema. Más en un lugarcito ahí en la casa. Y vemos juntos TVO Iguazú. Chao.